En entrevista, el presidente de la Unión de Sociedades Cooperativas Vanguardia de Guerrero, Arturo Pantoja Guatemala, informó que la alerta emitida por la alcaldesa de Acapulco, Adela Romano Campo, del pasado 18 de marzo, referente al cierre de bares y restaurantes del puerto como medida preventiva ante el coronavirus, fue imprudente, puesto que los prestadores de servicios turísticos han sido los mayormente afectados e ignorados por el gobierno municipal y estatal al no recibir ningún tipo de apoyo económico. El comunicado que hizo el municipio, para nosotros subimos con alarma porque consideramos que no era prudente, para nosotros, por los grupos que vamos al día, sabemos que tienen una obligación ellos que cumplir también, eso lo entendemos, pero vemos con preocupación que no han sacado, y es una estrategia económica que contrarreste un poco los efectos de crisis económica que está ocasionando esta pandemia, y ante eso los grupos están preocupados y nos están llamando, llamando, si recibimos, te juro, unas 50 o 70 llamadas por día de nuestros agrameados, son pocas. Por otro lado, Pantoja Guatemala resaltó que si no son apoyados por el gobierno municipal o estatal, tomarán la avenida costera Miguel Alemán como medida de presión, pues no tienen trabajo y alrededor de mil familias han sido afectadas directamente por la falta de afluencia turística ocasionada por el coronavirus. Económicamente estamos hablando de casi mil familias que peden directamente la actividad turística, hablando de servicios de playa, deportes acuáticos y gastronomía, que son compañeros que están agremiados en nuestro grupo. Y sí, me preocupa porque nos están haciendo el llamado y la petición ellos de que salgamos a bloquear, a tomar las calles, y yo los entiendo. Yo estoy igual, me quedaron mil pesos en caja míos para mi familia, me quedaron 200 hoy. Con imágenes de David Duarte, reportó para Sur TV Noticias, Zabat Andraca.